¿Qué es el Centro de Educación Física de Mar del Plata? Estamos en el Centro de Educación Física de Mar del Plata, cerca de la Rambla, participando de un modelo de debate. Del Buenos Aires Debate. Debatimos tópicos como puede ser el fracking y la verdad que nos resirvió porque aprendimos de los argumentos del otro y nos enriqueció un montón. También vimos cosas como la renta básica universal, tuvimos un acercamiento a la política y ver cómo funciona un poco el trabajo de los diputados y nada, estamos muy contentos de la posibilidad de debatir y de aprender de nuestros compañeros. La verdad que es una satisfacción poder participar junto con diputados de distintos bloques, de distintas bancadas y juntarnos a partir de la educación y a partir de un proyecto educativo. Fue una linda experiencia poder llegar hasta la final, debatir con un montón de compañeros, ideas, argumentos y fue una experiencia hermosa que le doy las felicitaciones a ella por llegar al primer puesto y ganar la final. Una experiencia hermosa, aprendes mucho de ella, se aprende a hablar en público, a debatir y además es muy lindo experimentar con diferentes compañeros que también vienen con intereses similares, poder debatir. Se aprende mucho de esta actividad y la verdad es que invito a todos los que quieran a poder participar de esta ya que es muy buena.